¡Vamos a darle 41! ¡41! Maravilloso paisaje Si no hay conflicto bélico, yo eso sí sé y te puedo poner la mano en el fuego, esa peña va a estar contenta de que vayamos y nos va a tratar bien ¡Mira qué plano artístico, Santiago! ¡Pues estamos en Antalya ya! Nuestra última etapa turca y mañana ya nos vamos al Líbano en avión y nos vamos a Beirut Pues a parecer Paco y Bea se han ido a buscar el alojamiento ¿Cómo pudo sobrevivir la nueva república de Turquía frente a tantas potencias hostiles? ¿Quién la ayudó? Buenas tardes ¿Entiendes? ¿Y dónde está en inglés? ¿Es inglés? Un poquito español Un poquito español, es muy fácil Vamos a pedir seis tabú tóner ¿Tabú tóner? ¿Un pequeño o medio? ¿Tú? Muy pequeño ¿No? 100 gramos es estándar Estándar Pide estándar, venga, seis estándar Seis estándar ¿Y ahora es el rap o pita bread? ¿Tambú? ¿Tambú? Sí ¿Rap? 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 No, drink ¿Rap? 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 Si ya lo saben que el viajero español no se deja mucho dinero? Pues si por mí fuera, vamos No, yo porque voy con mi vida En Egipto, mira, ahorramos dinero y en Egipto nos damos todos los lujos Pero en las tuches esas las quieres Diez bocadillos de falafel La promesa de Egipto La promesa de la tierra prometida ¿Cómo era Beatriz? ¿Qué? La humanidad se divide entre el amor y la guerra, ¿no? La relación del hombre o de lo humano se divide entre el sexo y la guerra ¿Es como delicias turcas? Todos los lujos Pues eso, que como os decía ayer fundé la República de Turquía el 29 de octubre de 1923 después de nuestra guerra de independencia A los kurdos los vencimos los primeros porque no tenían apoyo internacional Armenia nos la dividimos con los rusos en la paz de Kimri Ingleses y franceses no pusieron demasiado interés porque ya se habían llevado las provincias árabes del Imperio Otomano que era lo que querían ¿Los italianos? Bueno, pues se quedaron sin nada No les apoyaron porque no eran tan importantes Y parte del resentimiento que hizo después ascender a Mussolini viene de ahí ¿Y los rusos? Bueno, pues a los rusos no los vencimos Y es que no sé si os suena pero en 1917 cambiaron radicalmente de opinión ¡Mia! ¿Un barco con mástiles? Es que es un barco del Capitán Garfield ¡Velero bergantí! Yo creo que la playa está al otro lado Al otro lado del puerto Preferimos playa con piedras Y menos mal que cambiaron Para nosotros fue un alivio la revolución rusa Y sobre todo que el nuevo gobierno renunciase al imperialismo Y es que la Rusia zarista se creía la heredera natural de Bizancio Protectora de la cristiandad ortodoxa y tal Y cuando el Imperio Otomano era el enfermo de Europa y todos querían su cachito Rusia quería el centro Anatolia No nos iban a dejar nada Y la Rusia bolchevique no solo se retiró de la contienda Sino que fue el primer país en reconocer y apoyar a la República de Turquía Así que sí, estoy agradecido a Lenin Igual que todos los turcos Y mi revolución fue nacionalista pero antiimperialista Ningún pueblo tiene derecho a invadir a otro Y sin Rusia no hubiéramos sobrevivido Así que me da igual los cuentos que contéis en Occidente sobre ellos Rusia no salvó el culo a todos Sin la revolución rusa el mundo hubiera sido muy diferente No habría habido ni República de Turquía Ni Estado del Bienestar en Europa muy probablemente Y este canal de viajes que veis ahora Segunda expedición A lo mejor no existiría Porque esta gente, los de la primera Que no parecen hijos de las clases pudientes No hubieran tenido tiempo ni de pensar en hacer algo así Tanto miedo tenían al pueblo en Europa Occidental Que cuando estalló la revolución en Rusia Jorge V no quiso acoger a sus primos zares No fuera que se expandiera la rebelión Al aletargado pueblo inglés Y así, a pesar de ser buen amigo Y primo hermano del zar por parte de madre Y de la zarina por parte de padre No les acogió cuando pudo en Inglaterra Y murieron en Rusia Cada cual a lo suyo Ya no se respetaba la familia Si los hubiera visto su abuela Ya lo dijo su primo El Kaiser Guillermo II de Alemania Que quizá no habría habido guerra Si no hubiera muerto la matriarca Es que aquí no hay playa en realidad Que sí que hay playa Just down here There is beach I hope so Bueno, aquí tenemos uno de los escenarios Más deprimentos Más deprimentos Que nos hemos encontrado Desde que hemos comenzado el viaje Es un trozo que llaman playa Que en realidad no es playa como tal Es un espigón Muy bonito Muy bonito Empedrado Con su tal agua mediterránea Con su pasarela Con su pasarela Enfrente de las montañas Ahí precioso Las montañas preciosas Pero aquí detrás nuestra En nuestras espaldas Hay un chiringuito Con un señor muy amable Y muy morenito Que te dice que le tienes que pagar Para entrar a la playa Y que si no nada Entonces tú pagas ahí Tu previa entrada Para entrar a una playa Que no es playa como tal Y luego bajas todas unas escaliniatas Que van a dar a un espigón Lleno de sombrillas De álgida Lo que vendría a ser frigo en España Y está petado Seguimos aquí en la ciudad vieja Intentando encontrar la playa Estas casas son típicas casas De esfil otomano Por supuesto restauradas Para hacer aturillos fijos Pues volviendo a los rusos Que por mucho que los menospreciéis Y a pesar de toda la mala prensa O desprensa Que queráis ejercer sobre ellos Hay que reconocer Que nos han salvado el culo varias veces De ahí su espíritu heroico Y como de mártires poco valorados Sin el inmenso esfuerzo humano ruso Hitler hubiera ganado La segunda guerra mundial Muy probablemente Y los muertos rusos Para defendernos del nazismo Los recordamos muy poco Pero bueno Que así es Europa Interesadamente desmemoriada Y que además Cuando mira hacia el este Lo hace con una mezcla De desconfianza Soberbia Y condescendencia Que puede llegar a hartar Hasta el más proeuropeo De todos los turcos O sea Yo ¿Lo de Imery aquí o qué? ¿Lo de Imery aquí o qué? Cuento por ahí en el parque Tocando las guitarris Echando su ratico guay Debo ver a lo lejos Aparatitos de gimnasia ahí Vamos a tener en forma La tercera edad turca también Si es que son europeos No sé por qué no les dejáis entrar La comunidad económica europea Tienen aparatitos para hacer gimnasia A las personas mayores Eso es súper europeo Pues claro que lo somos Que os creíais Mañana vamos con esto Estas más comunidades son posibles En Turquía Mira que guay Ya me Están aquí A ver si os vais a cancear Vamos a ver Está peligroso Paco Bueno Si no Oye no veis el tontisco Un tonto El mar tramió me escurrió Es seis, se han dado aventuras Habéis llegado ¿Qué? Pero es que se han llegado el agua Sigo diciendo a Miguel ¡Ay tía! que glamour ¡Glamurosos! ¡Glamurosos todos aquí! Vale pues por ahí hemos bajado Que es más fácil de lo que parece Ya estamos aquí, queda un poco ahí Qué pasada es esto, chaval Al final, hemos encontrado Una playa pública normal, pero tenemos Una playa privada para nosotros, ¿no? Que sí, Miguel Es impresionante La verdad es que sí, ¿eh? Muy guay ¿Qué tienes que decir al respecto? Que me gusta Las atracciones turísticas descoloridas Que puedes ir a ver por aquí Las casas otomanas Sin reconstruir Sin convertirse en hotelitos pijos Hasta la puedes comprar Una familia cansada Segunda lengua El ruso ¿Qué tiene toda la lógica? Están aquí al lado, ¿sabes? Es un país enorme Un cuarto de la extensión mundial Lo que tiene menos lógica es que no Que en España o en Europa Occidental Tengamos tan poca información sobre Rusia Teniendo el peso que tiene Y la influencia que tiene sobre nuestras vidas ¿Qué pasa? ¿Qué hora tienes? Pues no lo sé ¿Y qué haces aquí? ¿Qué quieres? Pues mirad que me estoy... No creo Putas ahí en todos los sitios ¿Qué quieres? ¿Son 50 el completo o 100 el francés? Al revés Estamos en la zona de fiesta y mamoneca Con cancaneo Aquí en... ¿Cómo se llama esto? Mira este chulo de aquí Mira Pues como veis Estos bares no tienen nada que envidiar A cualquier zona hipster De una ciudad europea No entiendo por qué cuesta tanto Vernos como europeos Quizá Porque es un sitio donde las tradiciones Todavía siguen vivas Y no se han convertido en mero folclore Chufa la torre octogonal a vigila Que se vigila los barcos que vienen De tierras extranjeras Sí, están por eso No vengan a robarnos Los mamelucos ¿De planta de qué color? Octogonal, no color, forma Número, lados Sistemas Y vamos a ir un poquito a las afueras A ver si encontramos sitios que estén más baratitos ¿Qué sopa queréis? Y luego pedimos unos segundos así para Compartir Hay de pollo, hay como de garbanzos Hay purecillos Está muy rico Esto es sopa de pollo Arroz Y sopa de lentejas ¿Cómo se ligará aquí en dos días? Pues yo le he dicho a Paco Esta ciudad debe ser Tiene estar todo el mundo muy predipuesto Vacacional La playa Una pasión turca antes de irse aquí ¿No? Venga Las llenas aquí Venga, invitadme ¿Qué pasa con el bote? ¿Qué pasa con el bote? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿No os atrevéis? Porque está la cámara Ahora no os atreven Y grito que Dios, Dios te bendiga Dios, Dios Que reine la paz en su día Y que vivas mucho más Gracias O sea Me voy a hacer sorprendido Y además ir a veros lo pedido Que como sois Que detalles Qué fuerte, qué fuerte Como somos cristianos Y como tal Celebramos el día de tu santo Claro que sí Cositas que no te deja Manolo Comprar en Turquía Alfombra Muchas cosas Ricas Como caramelos Al desecho